¿Qué es el aguardiente de verdejo? ¿Qué es el aguardiente de verdejo? Es una técnica de frozen, pero en dos batidoras, para que luego a la mezcla hubiese dos colores. Entonces utilicé licor de hierbas con sirope de pome verde y zumo de limas frescas recién exprimidas. Y en el otro vaso de la batidora utilicé el aguardiente de verdejo con puré de fresas y zumo de limas. Entonces estaban ahí dentro de la fórmula los cinco componentes que se necesitaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dar luego un tiempo para batirlos, la cuestión era que era servirlos al momento. Entonces hacían dos colores, dos matices y dos texturas que luego mezcladas aportaban mucho más. Y una decoración de una brocheta de un naranjita con cubat, llevaba madroño, fisalis peruvian, una uvita verde pequeña sin semillas, sin pipos y terminada en una fruta de arándoles. Una brocheta un poco llamativa, atractiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!